El resguardo indígena Inga en Aponte está sufriendo una calamidad, esto debido al movimiento de masa de tierra que ha afectado a más de 200 familias. Sin embargo, las autoridades ya cuentan con recursos de nivel nacional para la reubicación. Esto a pesar de las dificultades que hoy se plantean y fueron denunciadas por el gobernador. ¿Cómo es posible si antes en el pueblo convivían campesinos e indígenas? Ahora digan que el proyecto de vivienda solo es para indígenas que tienen que quedar por fuera de los campesinos y que si se quiere se haga otro proyecto de vivienda para los campesinos. Yo no encuentro la lógica cuando somos pueblos hermanos, estamos damnificados en el lugar. De persistir la actitud de los indígenas en este sector del departamento, los recursos nacionales serían reasignados a otras regiones y esta difícil situación no tendría una mejora. Ese tema ha sido tan complejo que le hemos puesto toda la atención. Allí le puedo decir algo, está usted ante una emergencia y el tema que usted me comenta, fui yo quien recriminó, ¿por qué se había demorado tanto? Porque cuando usted está ante un desastre, tiene facultades de contratación distintas. Y allí tuvimos un inconveniente entre el DAC, nuestro departamento administrativo de contratación y la unidad de gestión, nuestra dirección, que se llama acá, de gestión de riesgo. Se espera entonces que tanto campesinos como indígenas inga de este sector se pongan de acuerdo y permitan la construcción de esta nueva reubicación de su población.